En la prueba perdimos porque el equipo estaba súper desunido, muy desanimado. Estamos quedando en cuenta de que no es el hecho de celebrar que yo hice un punto, ¿sí me entiendes? Como, pues madre, hice un punto y no sé qué, sí. Ey, hiciste un punto también para tu equipo, que es un punto que si tú lo haces te va a dar una victoria, ¿no? Le va a dar una victoria a todo el equipo. Cada uno pues como que iba y hacía su punto, pero sin ese, como con esa pasión y ese poder de que sí hubiésemos podido ganar. Estar, estar en la misma sintonía no es que va a salir el otro y... Ey, sí, baby, dale que tú puedes. No, es en serio sentirlo. Sentir en que cada persona cuando hagamos, ey, qué monstruos, estamos todos conectados, eso se está perdiendo. No hay una, no hay como una unión, no hay como una fuerza de equipo, porque hablamos mucho de equipo, de familia. Y lo vivimos las primeras pruebas, pero ya después nos fuimos volviendo muy individualistas. Cuando están haciendo una pregunta, ¿qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo personalmente. ¿Qué se ve del otro equipo? Que responden como equipo. O sea, no es... No, yo, 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 yo. Eso no es bueno. En este momento es yo y mi equipo. ¿Ya? Si a ti te está ayudando bien, a tu equipo le está ayudando bien también. ¿Qué es lo que te ayudando bien? ¡Guau! ¡Qué rico esto! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Es inmenso! ¡Oh! ¡Miren, yo puedo estar bien a tocar una revista! Estamos gozándolo. Y yo creo que ahí también está como el éxito y el truco de uno ganarse las pruebas. Gozárselo. ¡Ay! Los palitos están... Los palitos están brutales. Están suculentos. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está de 450? ¿Cuál? ¿Con qué? Los tacos con la ensalada. ¿Qué tal los palitos niños? Siempre es rico comer algo diferente y aquí pues no tenemos mucha comida. Olpatística. Olpatística. ¡Qué delicia! Uy, pero en olor este mata a este. ¿Sí? Uy, en olor esta, una cosa. Yo me acosté con mucha rabia con algunos de mis compañeros. Entonces dije, listo, si la decisión no la van a tomar mi equipo de decirme, hey, Juan, ven hablemos de lo que pasó ayer, lo voy a hacer yo. Ayer, ustedes creían que... que la votación, como el usador y yo teníamos el mismo puntaje, la votación la tenía que hacer libre porque tenía el mayor nivel. Yo no quería eso. ¿No? Bueno, espérate. Si estamos hablando de un niño y por eso vine... Pues yo no lo quería tocar porque yo lo había liberado. Toquémelo que esto es para eso. Por eso vine y dije una cosa. Es muy diferente que vos te haces a mí y me digas, hey, Juan, te voy a decir una cosa. Estamos pensando estratégicamente en el grupo, entonces a ti te falta esto y esto y esto, parce, te deseamos la suerte que sea, pero entonces vamos a hablar con el líder para decirle que escoja luchador, que escoja... que escoja vos en vez de luchador porque... pues que quede mejor entre ustedes y que ganes mejor. Somos once del grupo y si hay una estrategia debe ser grupal, no con tres personas y mucho menos irle a decir a alguien, no, como tú eres el que más tiene votos, entonces tú decides quién se va y quién no. Los palitos de pollo valen 300 y la ensalada 266. Está cerrado. Poder darnos estos gustos es como... como respirar un aire nuevo. Comiendo coco a la lata. Comiendo coco a la lata. Cantala, cantala, cantala. Yo me encuentro a esa mano. ¡Ay, mamita! Comiendo coco y matando. ¡Ay, no! Trotando todo a la mañana. Se levanta doña Daniela. Yo me busco con el sonido de fondo. Traes otra otra. Otra otra. Para, para...